Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y antes de seguir, quiero presentar a nuestro invitado especial, a don César Sinde. Buenas noches, don César. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel. Un placer estar aquí. Hace tiempo que no venía usted al mundo al rojo. Claro, ¿me invita? Sí, sí. Yo siempre lo invito. Lo que pasa es que usted está muy ocupado. También es verdad. Es verdad. La última vez fue por culpa mía. Diene usted toda la razón. César, ¿qué le recomendaría usted a las personas que tienen que cobrar el alquiler? El alquiler todos los meses y ven que tiene esta crisis, pues lógicamente pueden cobrarlo, no cobrarlo. ¿Qué es lo que haría usted? Un buen seguro, ¿no? O trabajar con una buena agencia, ¿no? Por ejemplo, como arrenda. Sin lugar a dudas. Con los tiempos que corren hay que asegurar las rentas por el alquiler de una vivienda porque es que si no, en fin, te puedes ver, en fin, consálvese la parte del aire en cualquier momento. Y además, amigos, tienen que tener ustedes unos servicios de una empresa que verdaderamente le asegura, le asegura el cobro con un seguro. Porque hay otras que te lo aseguran, pero luego no te lo aseguran. Por eso, amigos, si ustedes quieren dormir tranquilos, sin pensar que van a cobrar el alquiler, están pensando en arrendar su vivienda. Ya está habitada, pero tiene problemas de cobro. No tiene tiempo para ocuparse de las llamadas de su inquilino. Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de vivienda y a las que el equipo de profesionales de arrenda, con más de 12 años de experiencia, han sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con su inquilino sin que tenga que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar, atención, asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta el 3 de cada mes, infórmese sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900-120-121 o en la web arrenda.es. Deje usted de sufrir y asegure su cobro mensual en Arrenda, amigos. Y vamos a continuar porque tenemos una noticia bomba. ¿Qué ha pasado desapercibida? Es verdad que ustedes habrán visto el vídeo, el vídeo del embajador de la narcodictadura de Venezuela, pues diciendo que tienen que poner a Estados Unidos en una situación imposible. Ese vídeo lo vamos a ver de nuevo. Pero, amigos, fue zapatero. Después de decir ese vídeo y empezaron las revueltas raciales en Estados Unidos. Atención, que esto no es casualidad. Y empezaron las revueltas raciales en Europa. Esto está planificado. Esto tiene un director de orquesta. Y, lógicamente, están detrás la ultraizquierda, las narcodictaduras y, cómo no, el señor Soros. Vamos a escuchar primero a Zapatero y su amenaza a Donald Trump y a los Estados Unidos. Yo quiero recordar que es muy importante que la izquierda latinoamericana y que Latinoamérica haga un diálogo con China. Para recuperar un orden multilateral, instituciones como Naciones Unidas, como la ONS, como el FMI, con más poder, con más potencia, con más gobernanza real, tenemos que hacer que China, y ojalá la Unión Europea, muchos trabajamos en esta dirección, pongan a Estados Unidos en una situación imposible. Imposible. Seguramente lo más interesante en términos políticos es, termino, cuál es el efecto, cuál va a ser el efecto de esta situación en Estados Unidos. El efecto político y social. Finalmente, en algún momento, el American First y el Brexit que han generado este movimiento, la Unión Europea, tendrá que darse la vuelta. Y, por tanto, es importante que el grupo de Puebla dialogue también con los demócratas. Pues, amigos, le traduzco. Lo que quiere Zapatero, que es el, hemos dicho, es el embajador de las narcodictaduras, en este caso de Venezuela, Venezuela es un país triste de China, lo que quiere es acabar con los sistemas democráticos, que China ocupe la hegemonía a nivel mundial, y lo está diciendo abiertamente. Y tienen que hacer, explosionar a Estados Unidos directamente, César. Increíble, lo dice clarito. Sí, el peor presidente que hemos tenido en España hasta la llegada de Sánchez, evidentemente, diciendo eso, precisamente, que la escala internacional tiene que estar regida por China como primera potencia, que, no lo olvidemos, es una dictadura comunista que ha adoptado, eso sí, algunas de las fórmulas o de las, en fin, de los sistemas o de las actuaciones propias de la economía de mercado, pero puesta al servicio de una tiranía, evidentemente. Eso es lo que es China, no nos engañemos. Y frente a eso, en el escenario internacional, pues, evidentemente, coyunturalmente hay un presidente específico en Estados Unidos, el señor Trump, con el que se podrá estar más de acuerdo o más en desacuerdo. Pero es el presidente de los Estados Unidos, y sobre todo, Trump pasará, pero si Dios quiere, los Estados Unidos no. Evidentemente, los Estados Unidos, claro que tienen sus intereses, pero si hay que elegir con qué país estar o asociarse en la escala, y en la esfera internacional, yo tengo muy claro que el lugar de España y del resto de Europa Occidental está, junto con Estados Unidos, este Trump o no. Y lo vimos muy bien en la Segunda Guerra Mundial, donde si no hubiera sido por los Estados Unidos, Europa, una vez vencida la tiranía nacional socialista de Hitler, hubiéramos caído bajo la tiranía socialista de Stalin. Entonces, Estados Unidos es nuestro país de referencia, nuestro socio, nuestro tradicional, con el que compartimos cultura, historia, tradiciones, infinidad de cosas. ¿Con qué otro país más que con Estados Unidos vamos a estar aliados en Europa? Ellos tienen sus intereses, lógicamente, que a veces confrontan con los europeos, y a veces no. Pero es que, más allá de Trump, es muy cortoplacista, y muy obtuso y propio de este personaje nefasto que arruinó España, por cierto, esa cosmovisión de decir que hay que generarle dificultades a Estados Unidos. Este hombre ya demostró como presidente del gobierno lo inútil e irresponsable que era, pero es que ahora demuestra que es un demente o es un malvado. Además, estamos viendo dicho y hecho. O sea, sale la declaración de este señor, que ya el grupo de Puebla, pues lógicamente es una serie de países títeres del comunismo internacional, o sea, no es otra cosa. En este caso, el señor Zapatero, no sé si era títere, pero en este caso sí, porque está bien pagado por la narcodictadura venezolana, dijo que hay que reventar a Estados Unidos y empiezan las manifestaciones, unas manifestaciones que es alucinante, que la gente se manifieste de esta forma tan violenta por la muerte de una persona, por la muerte de una persona, cuando han muerto 400.000 personas en el mundo, porque se le ha escapado un virus a los comunistas de China, y nadie se manifiesta. Esto no se manifiesta. Y a los que se manifiestan les llaman fascistas. Es el cómo, ¿no? Sí. A lo mejor tiene algo que ver las declaraciones que ya ha hecho el presidente Donald Trump de que China va a tener que pagar este desaguisado. A lo mejor tiene algo que ver eso, ¿no? Porque hasta ahora, que yo recuerdo, es el único líder de un país occidental, y además, el de mayor importancia, el de mayor poder en lo que es Occidente, que ha dicho algo que es de cajón, que la negligencia de la dictadura china, que la falta de transparencia, que la tardanza en avisar a la comunidad internacional de lo que estaba pasando en sus fronteras, la ausencia de medidas para contener ese virus originalmente interior a China, pero la falta de medidas hizo que se extendiera al resto del mundo, y Trump ha dicho que eso, lógicamente, China debería afrontar el coste de todo el daño que ha generado, por menos en lo económico, porque, por desgracia, las vidas humanas, eso ya no es reparable, por desgracia, ¿no? Pero, a lo mejor tiene algo que ver con eso, ¿no? Que ha tenido la valentía de plantarle cara a esta dictadura comunista, que además es que es muy curioso, porque en Occidente hemos ya aceptado que el gran centro de fabricación o de manufactura del mundo tiene que ser China, y hemos renunciado a tener unas políticas que fomenten la localización industrial y manufacturera en nuestros propios países. Entonces, claro, China se prevale de una serie de condiciones de menor coste de la mano de obra, de unos impuestos más bajos y un encarecimiento menor de la vida por efecto de la fiscalidad, etc., y por efecto de una superpoblación donde la mano de obra es muy barata. Y que los trabajadores son semiesclavos también. Exactamente, y luego, además, China establece las condiciones de que cualquier empresa occidental que quiera operar allí tiene que asociarse obligatoriamente con una empresa nacional china, y una vez hecho esa asociación, que supone la transferencia, además, en muchas ocasiones, de tecnología, no lo olvidemos, entonces ya sí se puede operar en China. Uno de los grandes males, en mi opinión, de Occidente es que estamos aceptando o estamos vinculando la política internacional y las relaciones entre países, las relaciones comerciales, simplemente a la población que tenga un país y su poder adquisitivo sin tener en cuenta si ese país está dirigido o no por un régimen de libertades o por una dictadura. Occidente no debería tener ningún tipo de, en fin, contubernios, tratos, acuerdos con países que no son democráticos y mucho menos permitir a nuestras empresas que tengan, o por lo menos, desentenderse de toda esa actividad. Pero así nos va, negociando o teniendo tratos con dictaduras, pues luego no nos podemos extrañar de estas cosas. Pasa lo que pasa. Nos ha dicho César que Donald Trump se está enfrentando al Partido Comunista Chino. Bueno, y amigos, en Estados Unidos no es todos los negros contra Donald Trump ni todos los hispanos contra Donald Trump, no, 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 contra, en este caso, no es ese levantamiento, no es un levantamiento porque verdaderamente hay un racismo o porque Donald Trump ya ha tenido algún tipo de responsabilidad de la muerte de este muchacho. Y así lo entiende la gente, porque hay gente, y lo vamos a repetir, que da lo mismo la raza, da lo mismo si es hombre o mujer, cuando se aplica al sentido común, pues se dice cosas como las que van a ver ustedes. Son los negros para Donald Trump. A corporate tax from 35% to 21% Making us more fucking competitive in the global market Black people unemployment rate is at all time low Women's unemployment rate all time low Spanish people unemployment rate all time low You got jobs coming back to Pennsylvania People pouring steel again in America Shit that they say that we wasn't going to never have again And they still try to make this a black and white issue Now is not the time for angry black people to stand up Now is not the time for fucking angry Mexicans to stand up Now is not the time for fucking transgenders to stand up Now is the time for fucking patriots to stand up Patriots who love America What I'm finding out is most motherfuckers don't like America They say fuck America when it's all said and done at the end of the argument It's time for patriots to stand up I understand America got a rough history But a lot of people died for this country that was black Who died for this country too And you just don't love the country Go to fuck somewhere else Go somewhere else if you don't like America Okay Because this shit ain't about you I'm black I don't even know white people This shit ain't even about me This is about America We've been losing On every fucking thing On everybody money Across the world But nobody don't owe us shit China stealing all our intellectual properties And selling to the rest of the world To the world Pues lo dice este señor de raza negra abiertamente A todos esos que se levantan contra los Estados Unidos Que queman imágenes, que queman el todo Porque dicen que no se puede respirar el ambiente racista que hay en Estados Unidos Pues váyase usted de Estados Unidos, váyase a Cuba Váyase a Venezuela, que seguramente que no hay racismo O a Irán, o a Irán o a China A China, ahí para que le metan en un campo de concentración Porque amigos, el delirio de estas turbas es impresionante Estamos hablando que estos que se llaman antifascistas Que lógicamente forman parte de este movimiento Luego de globalización Y sobre todo dominado por la extrema izquierda Pues han tirado abajo a Colón Lo han metido en el agua A Lincoln, a Churchill Y le han destrozado al alcalde de Londres Además, el alcalde de Londres, amigos Apoyando a esta chuzma Estamos hablando que Cristóbal Colón Vuelve a ser objeto de odio Esta vez protagonizado por el movimiento Black Lives Matter Que ha pagado con el conquistador de las Américas La muerte de George Floyd Como si de un delirio tribal se tratara Su escultura ha sido quemada, pisoteada Y finalmente arrojada al agua En el parque Birch, en la ciudad de Richmond En el estado de Virginia, al este de Estados Unidos Bajo gritos e insultos como Jódete, Cristóbal Colón Asesino, genocida Centenares de saltados Del movimiento radical americano Han saltado encima del descubridor Escupiendo e intentando prenderle fuego Por lo sucedido en Minneapolis Un acto de vandalismo Que ha sido criticado en las redes sociales Pero, amigos, no ha sido solo contra Cristóbal Colón En el colmo del terrorismo callejero De los Antifa Los manifestantes han destrozado La figura de Abraham Lincoln El presidente de los Estados Unidos Que precisamente abolió la esclavitud en su país Dando como resultado una guerra En la que se defendió la igualdad Ante la ley de todos los ciudadanos Sin distinción de raza Sobre su figura de piedra Ahora están escritos Los nombres de los afroamericanos Que supuestamente han sido asesinados Por la policía de Estados Unidos Junto a un cartel A sus pies En el que se puede leer El racismo es una pandemia Pero en Londres En Londres Tampoco se ha librado Y en esta ocasión Winston Churchill El que luchó contra los nazis El que luchó también contra los comunistas Pues, amigos Ha sufrido pintadas En su estatua Y la han dejado Hecho unos zorros Pero lo peor de todo Lo peor de todo No es esto Es que el alcalde de Londres Atención Dice El alcalde de Londres Dice que Lógicamente Esta gente tiene razón Que esta gente Tiene razón Y que tenemos que poner Estatuas que representen A todas las etnias culturales Es un señor Que dice que hay racismo Un señor que es de origen pakistaní Que profesa La religión De alá Y dice que hay racismo En Londres Pues si hubiera racismo en Londres Tú no serías alcalde Para empezar ¿No César? Pero es que es lo de siempre Ahora han descubierto Aprovechando el asesinato De un hombre de raza negra Por parte de un policía De raza blanca Aprovechando esto Han montado Una algarabía Que es lo de siempre La izquierda Que pretende Coger Determinados hechos O determinadas En fin Justificaciones Con las que En su esencia pura Nadie está En desacuerdo Nadie está A favor del racismo Nadie está A favor de la xenofobia Nadie está En contra de dañar La naturaleza Entonces Cogen el ecologismo El racismo El feminismo La fobia A los homosexuales Cogen esas causas Con las que En su esencia Todos estamos de acuerdo Para justificar Colectivizar Y dividir a las personas En dos grupos Los que Discriminan A los negros A los homosexuales A las mujeres A los transgéneros Etcétera Y los que los protegen Y ya está Y es una burda maniobra Que como muy bien diría Iván Redondo Está dirigida A la emoción En esa infame Conferencia Del asesor Aulico Del presidente Donde decía eso Que primero Tenemos emociones Y después Pensamos sobre esas emociones Y que la política Tiene que ir dirigida A las emociones Entonces claro Atando cabos Es muy fácil Para ellos Basar esta política En eso En las emociones Hace poco Leía por Twitter Que la creadora De la serie popular La popular serie De los 90 De Friends Que pedía perdón Porque su serie No tenía diversidad racial Porque no había un negro O un chino Claro Pero cuántas grandes series De la televisión norteamericana De los 90 Ha habido protagonizadas Por negros El príncipe de Bel Air Cosas de casa El de Steve Furke El de He sido yo Este no Bien La hora de Bill Cosby Por ejemplo Tres que aquí En Europa Fueron muy sonadas A men de otras Más series Protagonizadas exclusivamente Por personas de raza negra Y nadie se extrañaba Entonces ¿Por qué? Es que esto es lo que siempre Vamos a ver Cuando una persona De raza negra Por ejemplo No quiere tener trato Con personas de raza blanca No pasa nada Puede hacerlo Cuando un extranjero De religión musulmana Llega a Europa Y no se quiere integrar No pasa nada Pero sin embargo Cuando una persona De raza blanca Por lo que sea No quiere tener trato Con una persona De raza negra Entonces es un racista Cuando una persona No quiere tener trato Con otra En relación de su confesión religiosa También es un islamófobo Entonces Esto es injusto Yo muchas veces me pregunto ¿Hasta qué punto Muchas decisiones Del ser humano Son simplemente Libertad de elección Puesto que los seres humanos Nos relacionamos Por criterios de afinidad Es decir Buscamos la afinidad Con otras personas En múltiples factores Y de ahí surgen Las relaciones De amistad De pareja Etcétera Tú dices que buscamos La afinidad Yo te voy a preguntar Lo siguiente Vamos a ver amigos Las imágenes De esta chusma Como tira Destruye la estatua De Colón En Risman Vamos a verlas Y a ver si ustedes Tienen algún tipo de afinidad Con esta chusma A ver si Cualquier persona Medianamente decente Puede tener afinidad Con esta chusma De tercera división Es imposible Esta gente Que dice que está Contra el racismo Y son unos intolerantes Sí Pero esto es como Cuando hay una cumbre Del foro económico De Davos O cuando se reúne El G7 O ese mismo tipo De gente Que usa determinadas Escusas Determinadas cantinelas Y determinados eslóganes Contra la economía De mercado Contra las empresas Que son a fin de cuentas En fin Son instituciones De iniciativa social Que la propia sociedad Los emprendedores Las promueven Las crean Es decir Esta gente va en contra De todo aquello Que deslegitima Su argumentario Tú sabes infinitamente Más que yo de historia De lo que fue La evangelización Y la colonización De América ¿Verdad? Y la civilización Y la civilización Que no me salía la palabra Es mejor término Tienes toda la razón Y la obra que hicimos Los españoles En América Nosotros hicimos universidades Hicimos hospitales Hicimos colegios Los ingleses en la India Solamente hicieron Líneas de ferrocarril Desde las minas al mar Los españoles Que tengo entendido Y si no tú me corriges Que sabes más que yo Los españoles No participábamos En el comercio de esclavos Eran los portugueses Y los holandeses Fundamentalmente Y los ingleses Los españoles No Los reyes católicos Tienen un edicto Por el cual se considera Súbditos de la corona española En igualdad de condiciones A la población nativa De América Y prohíbe su esclavitud Otra cosa es que Por las distancias Siderales en aquella época Y la tardanza En las comunicaciones Siempre hubiera quien Aprovechase para Y dan origen A los derechos humanos Exacto Con las leyes de Burgos Exacto Claro que sí Que esos tarugos Seguramente que no lo saben Y el mestizaje Entre españoles Y población nativa Lo permiten, lo permiten El mestizaje Claro Entonces es muy distinto A la concepción Que tenía España Para nosotros América y otros territorios Eran nuestros territorios De ultramar Pero no hablábamos De colonias Entonces Colón fue el iniciador En buena medida De todo eso España a América Mandó sacerdotes Mandó profesores Mandó médicos Mandó lo mejor De su sociedad Para desarrollar Esa sociedad Inglaterra Que mandaba a América Su excedente De población carcelaria Esa es la realidad De las cosas Entonces que esta turba De iletrados Y de resentidos Sin causa Por cierto Derribe la estatua de Colón Pues que derribe la estatua A mí me parece mal Pero la obra de Colón Y la obra ingente De España En América Eso gracias a Dios Eso no lo pueden tirar No lo pueden tirar Y amigos Todo esto Que ha pasado Las manifestaciones En Estados Unidos Se basan En que hay racismo En Estados Unidos Pero no ha habido Manifestaciones Cuando mueren Negros A manos de negros O cuando los negros Matan a los blancos Porque hay una noticia Que yo creo que Ustedes tienen que saber Estamos hablando Que hay un informe Que está censurado Amigos Que dice que El 88,8% De los negros Son asesinados Por negros Los últimos datos Ofrecidos por el FBI Demuestran Que la mayoría De las personas negras Asesinadas Han sido en manos De hombres O mujeres negras El 88,8% Y que existen Más personas blancas Asesinadas En manos de afroamericanos 514 Que personas negras Víctimas de delincuentes blancos 234 Entonces Toda esta marea De marginales Quemando Diciendo que hay racismo Etcétera Etcétera Porque no se manifiestan Cuando muere Un niño negro A manos de otro negro No, no, no Eso no se vende Y justifican Que hay racismo El racismo sería Que están matando Los blancos Constantemente a los negros Porque son unos intolerantes Pero hay más muertes De blancos A manos de los negros Que al revés Entonces ¿Dónde está el racismo? Claro Pero eso no les interesa Pero es lo que comentábamos antes Que en función De las características De las personas Son culpables O inocentes Esto es lo mismo Que cuando Aquí en España Cuando por desgracia Se producen violaciones De mujeres A manos De musulmanes Entonces no se puede decir ¿Por qué? Vamos a ver Si lo que hay que condenar Es la violencia O el daño Que una persona Ejerta sobre otra Con independencia De cualquier otro factor Pero esta izquierda Que es mendruga No, lo siguiente Pretende Que por ejemplo La relación de sexos Entre víctima y verdugo Sea un agravante En todo caso Habrá que castigar Cuanto más Con cuanta mayor dureza El daño Que una persona Le provoque a otra Pero la relación De sexos Entre víctima y verdugo En sí misma No es un indicador De nada Evidentemente Es que tener que recordar Cosas tan obvias Que digo Jesús Ángel Da hasta vergüenza Pero es que es necesario Con esta izquierda De primero de parvulitos Directamente O de pre parvulitos Incluso De pre parvulitos Pues Nos ha adelantado César Ya lo que vamos A hablar amigos Porque Lógicamente Estamos En un momento Muy difícil Para todos los españoles Con una situación económica Pues calamitosa Pero sin embargo Aquí hay personas Que llegan A España Ilegales Ilegalmente Y porque son menores De edad Pues se le paga Una paguita Se le da una instancia Mientras Hay muchísimas personas En España Que no tienen ni para comer Quiero que vean El siguiente vídeo Porque Me gustaría hacerle La pregunta Siempre te pregunto A los políticos ¿Por qué Tenemos que estar pagando A personas Que vienen de fuera Que vienen de fuera De forma ilegal Un sueldo Personas además Que muchos de ellos Están Prácticamente al límite De la marginalidad Y de la frontera De incumplir la ley Mientras Otros Extranjeros Otros extranjeros Pero legales Y otros muchos españoles Tienen que hacer colas Para mendigar Un plato de lentejas Vamos a ver el siguiente vídeo Más del 43% De la población De Marruecos Es menor de 24 años Cerca de 14 millones De personas La tasa de desempleo Entre estos jóvenes Es del 22% El Parlamento De Cataluña Acaba de aprobar Por unanimidad Con los votos Del PP y Ciudadanos Que la paga De 664 euros Mensuales Que recibe Cada MENA Menor extranjero No acompañado Se alargue su cobro Hasta los 23 años La deuda de Cataluña Ha aumentado En los últimos 10 años De 20.825 millones De euros A 78.732 millones De euros Lo que supone Una deuda De 10.475 euros Por cada catalán Y que acabarán pagando El resto de españoles El Tribunal de Cuentas Acaba de certificar Esta semana Que la Seguridad Social Española Está en quiebra Con una deuda De 100.000 millones De euros También avisa De que el conjunto De sistema Se encuentra En patrimonio neto Negativo Y reclama Las reformas Precisas Que resuelvan De forma estable La situación No hay dinero Para las pensiones No hay dinero Para mantener La Seguridad Social La deuda pública Española Continúa creciendo Y llega a la cifra Récord De 1.184.000 millones De euros Las autonomías Continúan aumentando Su deuda pública Pero aún así Se ofrece una paga De 664 euros mensuales A todo extranjero Menor de 23 años Que llegue a nuestro país Y no tenga trabajo Teniendo en cuenta Que el salario mínimo En Marruecos Es de 209 euros al mes El efecto llamada Será inevitable Si esto No es el fin De la España Que nuestros antepasados Hicieron con sangre Sudor y lágrimas Se le parece mucho Y será un fin Aceptando Y votando Luego No nos quejamos Pues lo han escuchado Ustedes claramente Pero se nos une A este debate Don Carlos Cuesta Buenas noches Don Carlos ¿Cómo está usted? Muy buenas Muy bien ¿Qué tal? Pues aquí estamos Aguantando La resistencia Aguantando un día más Ante esta dictadura Mediática Que comprime A nuestro país Carlos Has escuchado El vídeo Tú que eres una persona Que sabe bastante De economía ¿Cómo es posible Que se esté pagando A personas Que vienen de forma ilegal Un sueldo Hasta casi 600 euros Hasta los 23 años Cuando aquí en España Pues hay gente Que lo está pasando fatal Otras ni cobran Los ERTE Las pensiones Pues no se saben Cómo se van a pagar ¿Esto tiene algún sentido? Bueno Sobre todo Fíjate Tú estás aludiendo A un punto Que es cómo estamos Repartiendo en estos momentos Nuestros fondos Y nuestros recursos Te pongo otro ejemplo Cuando más necesitábamos Nosotros guantes Mascarillas Etcétera Exportamos a Cuba 41.000 y pico Unidades De protección Frente al coronavirus El 80% De ellos guantes Y dices ¿Cómo puede ser Que estemos mandando fuera Determinados guantes Mecanismos de protección Cuando aquí no teníamos Vamos a ver Aquí independientemente De lo que cada uno piense Evidentemente La persona que entra Legalmente Tiene un tratamiento Debería tener un tratamiento Legal La persona que entra Ilegalmente No puede tener El mismo tratamiento Porque si no Estarías santificando La comisión de un delito Lo cual es una auténtica Barbaridad Y a partir de ahí La asignación de fondos Que tienes que hacer Es obvio que tiene que ir En proporción a las necesidades Pero claro Si tú Permites entrar De una manera ilegal A gente Que lógicamente Va a venir Sin ningún tipo de recurso Acabas de desorientar Todas tus ayudas Y la única manera De asistir a los más necesitados Es dárselas a ellos Con lo cual No solamente Estás violando la ley Con la entrada De estas personas Que están entrando De manera ilegal Sino que además Generas un trampolín Generas una especie De tobogán En el que todas las ayudas sociales Tienen que ir A parar a estas personas Porque lógicamente Vienen con menos recursos Si quieren decir esto públicamente Que tengan las santas narices De irse a un mitin Se van a una población Desfavorecida Y les dicen Mire Todas las personas Que están aquí Que sepan Que les vamos a dar prioridad A estas personas Porque vamos a permitir Esta entrada ilegal Entonces Con este tipo de cuestiones Tienes que tener mucho cuidado Porque lógicamente Las personas Que están pagando impuestos Las personas Que están constituyendo Y creando Un sistema hospitalario Un sistema sanitario Un sistema educativo Con el pago de sus impuestos Van a querer Que eso tenga un retorno Es totalmente lícito Que nos ha resumido Pues con muy pocas palabras Cómo está la situación Ahora mismo En España Desde el punto de vista judicial Vamos a escucharlo Y a continuación Lo debatimos Destacable el impidu Con el que la fiscalía Se ha tomado su actividad En este día 8 de junio Quizá recuerden La polémica Con la que Pedro Sánchez Eligió como fiscal general Del estado A su entonces Ministra de Justicia Dolores Delgado Era la primera vez Que un presidente Se atrevía a colocar Al frente de la fiscalía A quien había sido Hasta unas horas antes Su persona Al frente del Ministerio De Justicia Pues bien De la mano De Dolores Delgado En una sola jornada La fiscalía Ha optado por llevar El caso del rey A la fiscalía del Supremo Ha rebajado La petición de pena Para el mayor trapero Hasta facilitar Incluso su salida De este caso Sin ir a prisión Y además Ha pedido que se archive La investigación Sobre la manifestación Del 8 de marzo Que involucra Al delegado Del gobierno En Madrid La fiscalía Quiere darle carpetazo A este asunto Cuanto antes Los tres son casos Con una enorme carga política Los tres Han sido anunciados hoy Bueno Blanco y en botella O sea Está utilizando Esta gente Ya la fiscalía Abiertamente Un lado Por un lado Para atacar a la monarquía Por otro lado Para salvar a los golpistas De que vayan a prisión Y por otro Para salvarse a ellos mismos Para que no vayan a prisión Después del desastre Del 8 de marzo Y la gestión del coronavirus Bueno Tiene además una ventaja Y es que ya Otras personas Que no seamos los de siempre Denunciamos lo que está ocurriendo Con las instituciones españolas Con las instituciones del Estado Que son básicas Para sostener nuestro Estado de Derecho Porque me imagino que ahora No dirán que Vicente Valles También viene de la caverna Que si los fachas Que si el hijo secreto de Mussolini Este tipo de tonterías Que dicen Cuando los demás Lo que estamos contando Son cosas que son obvias Y que se soportan Por hechos continuos O sea Lo que está describiendo Vicente Valles Es el comportamiento de la fiscalía Efectivamente En el momento en el que Se ha puesto al frente de ella A una persona Dolores Delgado Que venía directamente De hacer campaña En favor de un partido político La fiscalía tiene la obligación De aplicar la ley Tal y como marca la ley Y con el criterio Más estrictamente neutral Que pueda tener la ley Bueno La persona más habilitada Para ello Es una persona Que viene de hacer campaña Por el Partido Socialista Y de ocupar un ministerio Para el Partido Socialista Pues la respuesta es evidente ¿No? No No bajo ninguno de los conceptos Y esto se va a ir notando Es decir Cuando un gobierno Introduce a una persona De estas características En un cargo No lo introduce Para ganar prestigio Eso está claro No lo introduce Por una cuestión de imagen No lo introduce Porque sea el más habilitado Para ese cargo Lo introduce Porque quiere que haga algo ¿Qué es lo que le ha pedido Que haga? Es obvio Controlar determinadas Instrucciones judiciales Básicas para ellos ¿Cuáles son las instrucciones básicas? Bueno Pues miramos los programas electorales De los dos principales partidos Que están en el gobierno O de los tres Contando a Esquerra Que lo soporta O de H. Bildu Que tiene alianza estable Con Esquerra Y por tanto También soporta al gobierno Y es muy fácil Ver cuáles son Las causas Muy importantes Y decisivas Para ellos Uno Afectar a la monarquía Es obvio Quieren abrir la constitución En canal Y para ello Tienen que tocar Una de las piezas clave ¿Cuál es la pieza Con la cual se te cae Todo el esquema constitucional? Nosotros somos Una monarquía parlamentaria Si quitas una de las dos palabras De esa descripción Automáticamente tienes que Rehacer toda la constitución Por eso van en contra De la monarquía ¿Qué quiere además Esquerra Y Podemos En ese cambio de monarquía? Bueno Lo que quieren es introducir No una república Porque ellos dicen Que son republicanos No, no, no Ellos quieren volver A traer la segunda república Que es un régimen Que acabó con una violación Tan brutal De la propia legalidad De la república Que acabó con pistoleros Dando vueltas por las calles Y con un partido El partido socialista Llamando a armarse Bueno Eso es lo que ellos quieren Aquel partido socialista Impedía la gobernabilidad Quien había ganado En el 33 en las elecciones Eso es lo que ellos quieren ¿Para qué han metido A esta mujer Al frente de esa fiscalía? Para que controle procesos Que vayan acercando El universo actual A lo que ellos quieren Bueno Ellos no quieren monarquía Ellos quieren tumbar la constitución Ellos quieren Porque se lo ha exigido Esquerra Y se lo han exigido Otros partidos separatistas Como PNV Les han exigido Que se carguen Que derrumben La unidad de España Bueno Pues para todo eso Está metida ahí La señora fiscal general Del estado En estos momentos Porque evidentemente No han metido A una persona tan marcada Ideológica Y políticamente Como para que haga Procesos neutrales No es verdad La han metido Para que vigile Este tipo de procesos ¿En qué otras causas Se van a notar? Pues por supuestísimo Ya lo hemos visto En la causa Contra José Manuel Franco El delegado del gobierno Por el tema del 8M Oye Qué casualidad Justo los grupos Que no ven que haya caso Que no ven que haya Necesidad de un proceso judicial Porque no ven delitos Son La abogacía del estado Que ha sido bombardeada Edmund Oval Carmen Tejera Etcétera Han sido desmontados De sus cargos Porque había que intoxicar Ese cuerpo Y la fiscalía De la que estamos hablando Qué casualidad ¿Quiénes sí ven que hay caso? Todos los demás El forense Los técnicos La guardia civil Qué casualidad Todos los demás ven que hay caso Las propias personas Querellantes Todos ven que hay caso ¿Quién no lo ve? Los organismos intoxicados Por parte del gobierno Yo de verdad Que me congratulo Lo digo sin ninguna De que más gente Se vaya sumando a lo obvio Que sea criticar un gobierno Que no respeta las instituciones Los estados Necesitan instituciones fuertes Esas instituciones fuertes Evitan que determinados partidos Cometan actos Totalmente sectarios Y contrarios Al espíritu de la constitución Si tenemos instituciones fuertes La guardia civil El ejército La monarquía La justicia Cualquier tipo de organismo Que tiene la obligación La fiscalía por supuesto La obligación de mantenerse neutral Y de pensar En una continuidad estatal No en una continuidad de partido Todas esas estructuras Son las que te garantizan Que tienes instituciones neutrales Y limpias Si se las cargan Que es el objetivo Nos hemos cargado El Estado de Derecho Y la democracia Carlos Muchísimas gracias Por haber estado En El Mundo del Rojo Te vemos mañana Con ese super programa Que estás preparando Para todos los telespectadores Que no se lo puede perder nadie Porque vas a vivir Con unas noticias Que son una auténtica bomba ¿No? Aquí estaremos Por supuesto En La Resistencia Pues ahí estamos Mañana te vemos En La Resistencia Carlos Un fuerte abrazo Cuídate mucho Lo mismo Increíble amigos Increíble lo que está pasando Pero cierto Y se lo tenemos que contar Por activa Por pasiva Porque lógicamente No podemos Dejarles En la inopia Y lo decimos siempre La verdadera libertad Consiste Están bien informados Y le tenemos que contar Que en España Prácticamente La democracia Pende de un hilo Exactamente Con el sistema De medios de comunicación Que hay Y la falta De información Para muchas capas sociales Que en función De los medios Que libremente Decidan consultar Se van a enterar De unas cosas O no Pues evidentemente Medios de comunicación Como este Como distrito de televisión Pues son fundamentales Para poder Seguir contando Muchas cosas Que en otros medios De comunicación Por línea editorial O por intereses Quizá más espurios Todavía Pues no están contando Evidentemente El resumen Que ha hecho Carlos Cuesta Para variar Creo que es magistral De la situación De todo lo que estamos viviendo Con este tema De la renta mínima vital Y de cómo se va a poder Pagar A personas Que dice el gobierno No, es que Hay que tener un año De residencia en España Ya, pero es que Ustedes mismos Han establecido Que si se es víctima De trata Entonces eso Da lugar al cobro Entonces una persona Que entra en patera Eso es una víctima de trata Entonces Con que simplemente Tenga un informe De un funcionario De los servicios sociales Que consigne Que ha sido víctima de trata Es decir Que pagó A una mafia Para que le trajera En patera Porque hay que recordar Que yo lo siento mucho Pero aquí hay que ser exactos Y hay que decir las cosas Con claridad Las personas que vienen en patera La inmensa mayoría de ellas Han ahorrado Durante un tiempo Para pagarles el viaje A las mafias Por tanto Ellos pagan por venir Y se arriesgan En una embarcación Sin medidas de seguridad Etcétera, etcétera Y llegan aquí Evidentemente Pero eso genera Un efecto de llamada Y lo que no puede ser Es que La obtención De ningún tipo De ayuda pública En España Por parte De población extranjera Para eso Primero Habría que acreditar En mi opinión Que se ha tenido Una entrada legal A España Es básico Porque es injusto Contra los mismos extranjeros Que están aquí legal Claro Además de eso Por supuestísimo Pero es que Si todos tenemos muy claro Que es El haber cotizado Lo que te genera El derecho De después Cobrar prestaciones Cuando lo necesites ¿Por qué Con personas Que vienen de fuera De España Nos plantea ese problema O algunos Les plantea ese problema? Es que nosotros No somos responsables Ni culpables De los 1200 millones De personas Que viven en África Que por desgracia Muchos de esos millones Están en una situación De necesidad Pero es que nosotros No podemos traernos A 1200 millones De personas Que viven en África A España Como todo el mundo Puede entender En algún momento Va a haber que poner el límite Pero claro Siempre que se pone un límite Es muy fácil Adoptar el discurso Buenista de la izquierda De decir que hay racismo Que hay xenofobia No mire usted Aquí hay números No podemos por desgracia Atender a 1200 millones De personas Que viven en África Por tanto En el momento En que se ponga el corte Siempre evidentemente Se va a generar Una discriminación O una injusticia O una detención De la entrada De esa población Pero es que nosotros Tenemos que vincular La entrada De personas extranjeras A España A la demanda Del mercado laboral Como no puede ser De otra manera Porque es que si no Entonces qué pasa Empezamos a subir La fiscalidad Para que Lo que tiene la gente Lo poco que le va quedando Con la elevada fiscalidad Que ya tenemos Se vaya a atender A cada vez más Y más Y más Población extranjera Eso es inviable Es inviable Amigos Vamos a seguir Pero vamos a hablar De ese ataque A la figura Del jefe del estado Y sobre todo Como os he dicho antes Ese ataque Tiene un fin Que es acabar Con la constitución Y el régimen Del 78 Quiero que vean Este vídeo Porque analiza Perfectamente Cómo la idea De Podemos Era acabar Con el régimen Y acabar Con la figura Del rey Pero es que ahora Ya el ataque Es descarado Y sobre todo Si juntamos A toda esa artillería Mediática A esa bruneta Mediática Que está lanzando Como el calamar Pues ataques Al monarca Cuando acaban De morir 50.000 personas Para que no se hable Pues de eso De los 50.000 muertos Y de quien ha sido Responsable De que hayan muerto Vamos a ver El siguiente vídeo Podemos confiesa Su verdadero plan Contra la casa real Cárcel o exilio Según un artículo De Javier Rodríguez En ex diario Con el PSOE callado El mensaje del gobierno Con respecto a la monarquía Lo encabeza Podemos Y su fundador Lo revela sin ambajes Para añadir más tensión Al momento Hace menos de dos años En una conferencia Organizada por Podemos Juan Carlos Monedero Dejó muy claro Uno de los objetivos Del partido que fundó Y del que sigue siendo El cerebro en la sombra Romper la monarquía No fue un exceso gratuito Sino una declaración De principios Que ahora Ya en el gobierno Se ha reforzado Fuentes políticas Reconocen a ex diario Que al principio De esta legislatura Sánchez había arrancado A Pablo Iglesias Una especie de compromiso De dejar a la corona Al margen de las polémicas Pero la decisión De la Fiscalía General Del Estado De investigar Al rey Juan Carlos Lo ha cambiado todo La cacerolada De hace un mes Contra Felipe VI Es la mejor prueba De ello Y explica El mensaje De Pablo Echenique Nada más Trascender Los avatares judiciales Del anterior monarca Es gravísimo Para la democracia Que existan sospechas Tan serias de corrupción Sobre la Casa Real Más allá De las consecuencias penales Que puede investigar La Fiscalía Es obvio Que esto afecta De lleno Al ordenamiento institucional De nuestro país Dijo el portavoz Parlamentario Resucitando la idea De que todo Lo que ocurra Con Juan Carlos I Le afectará A su sucesor Pues ahí tenemos A Podemos Movilizado Por activa Y por pasiva No pasaría nada Si no fuera Podemos Uno de los partidos Que están en el gobierno De España O sea Por lo tanto Tenemos al propio gobierno De España Atacando al sistema Desde dentro Para hablar de este tema Tenemos al otro lado Del teléfono A don José Luis Corcuera Buenas noches Don José Luis ¿Cómo está usted? Hola Buenas noches Estoy bien Estoy bien Esos problemillas Todo solucionado ¿No? Sí Bueno Tengo Problemas Pero ya los dije Un día Son cosas De la edad Y de haber vivido Que no es poca cosa Don José Luis ¿Está recibiendo El régimen del 78 El peor ataque De lo que lleva de vida? Bueno Yo creo Yo creo que Hay un Hay unos partidos Políticos Que no han ocultado Nunca Su carácter ideológico Y su planteamiento De acabar Con el régimen Del 78 Lo ha dicho Pablo Iglesias Reiteradas veces Monedero En fin En general Todas Estas personas Algunas de ellas Hoy en el gobierno Y ese partido Y ese partido De Podemos Hoy en el gobierno Pero Permítame Decir algo Antes de De volver Sobre la crisis Constituyente Que ha dicho El ministro de justicia Veray Veray A mí hace Muchos años Era el año 86 87 Estando en la comisión Ejecutiva del partido Socialista Me mandaron Bueno Fuimos una delegación Del partido A la unión soviética Concretamente a Moscú Porque Gorbachev Estaba haciendo Aquello que se llamaba La Las no Y la perestroica Que no es Ninguna otra cosa Que la transparencia Y la reforma De un régimen Que en cuanto Tiene Transparencia El régimen comunista Pues tiende A desaparecer Bueno Fue una visita Muy interesante Fuimos cuatro miembros De la comisión Ejecutiva Y luego fuimos Y tuvimos Una reunión En Praga Con representantes Del partido Comunista De Checoslovaquia Estaba En aquella reunión El Checoslovaco El Checoslov Que murió En el año 82 De la unión soviética Era el ideólogo Digamos El Guardián De las esencias Del comunismo Soviético Y en la conversación Que tuvimos Un miembro De Compañero mío De la ejecutiva Le hizo Saber Le hizo Una pregunta Que Habíamos visto En el hall De un hotel Pues que Había prostitución Y le llamó La atención Sobre el particular Como es posible Que Diciendo Como dicen Siempre Su lucha Contra Este tipo De lacras Se pueda Ver Con Total impunidad Esa actividad Y entonces Empezó A contarnos Lo que habían Hecho De tratar De Reducar A las Prostitutas Pero Pero que Había Llegado A la Conclusión Nos dijo De que Era imposible Y que Entonces La verdad Nos dejó Absolutamente Catatónicos Es que Nos dijo Que prestaban Una función Social Ese era El partido Comunista Checoslovaco En aquel Año 86 87 Y luego Ya empezó A hablar De economía Y en una De estas Nos dijo Que Para que Viéramos Como era Digamos El bienestar Del que Disfrutaban Los checos Las naranjas Nos dijo Tienen el mismo Precio Que hace 20 años Y Al lado mío Estaba El agregado Comercial De la Embajada De España Que era Un compañero Del partido Y le pregunté Oye Esto es verdad Y me dice Si, si Es verdad El mismo Precio Claro Que hay un Problema Y es que No hay Naranjas Hombre Y entonces Conocí Un poquito Más Que O cual Esa Ideología Marxista Leninista Que Predican Estos Hoy Demócratas Que No son Demócratas Que Acusan A los Demás De Fascistas Cuando Ellos Son Correligionarios De Todos Aquellos Los Regímenes Totalitarios Y dictazorzuelos Que hay En el Planeta Siempre Que estos Se titulen Socialistas Del año 2000 Comunistas Etcétera Etcétera Por eso Es imprescindible Que los Españoles Defendramos El Régimen Del 78 Que es El mayor Ejercicio De concordia Política Que se ha Producido Jamás En la historia De España Por eso Esas palabras Del ministro De Justicia Hablando De crisis Constituyente Y estamos En un debate Constituyente Que quiere decir Eso Que quiere decir El ministro Porque aquí No hay Ninguna Crisis Constituyente Que yo sepa Y Mucho menos Estamos En un debate Constituyente De qué De dónde Ha salido Esa expresión Nos están Ocultando Algo Por alguna Razón Yo Ahí Solo Exigiría Y por favor Que nuestros oyentes Tomen Buena nota Que cualquier Intención De cambiar La constitución Por procedimientos Distintos A los que La constitución Establece Eso sí Que se llamaría Un golpe De estado Cualquiera De esos Y por cierto Al hilo De esto Ha habido Otra alegría En el parlamento Esta semana Un diputado De CES Le hizo saber A los que No sabían De Esquerra De Republicana De Cataluña Y de El resto De España Que antecedentes Racistas Tiene Ese partido Por cierto Ese Que encabeza De la delegación De Esquerra De Esquerra Republicana De Cataluña Y que en un momento Determinado Dijo Que iba a venir Para estar 18 meses De diputado Que era lo que Iban a tardar En conseguir La independencia Ese 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 Que da O pretende Dar lecciones De democracia Todos los días Que venga A darla Cuando nos explique Lo que hizo Su partido En 1934 Y el golpe Que intentó Dar Hace poquitos Años Y que por tanto De esas cosas Tiene experiencia Que un diputado Se lo recuerde Es una Gran alegría Por lo menos Para mí Don José Luis Colcueras Una última Pregunta Ya para acabar La polémica Que está habiendo Sobre quién es El culpable De lo que ha sucedido En las residencias ¿Usted qué piensa? Mientras Pablo Iglesias Por un lado Se está escondiendo Y echando la culpa A las comunidades autónomas Y principalmente A la comunidad de Madrid Por otro lado Pues lógicamente Él fue el que se atribuyó El mando De las residencias Y el que dijo Que iba a dar 300 millones Para que tuvieran EPIs Etcétera Y tuvieran Personal sanitario ¿Verdad El responsable Es Pablo Iglesias Por esas 20.000 muertes? ¿O han sido Las comunidades autónomas Que no han sabido Gestionar La pandemia En En Estas residencias? Pues mire Hay una Filósofa Que de Totalitarismo Sabe Más que esta tropa Anet Are Que decía Que la libertad De opinión Es una farsa Si no se garantiza La información Objetiva Y no se aceptan Los hechos Mismos Qué gran frase Porque Aceptar Los hechos Mismos Es aceptar Que el presidente Del gobierno Cuando declaró La pandemia Dijo Como es lógico Y literalmente Pasa a ser La autoridad En toda España En todo lo que Tenga que ver Con Lo relacionado Con ese estado De alarma Y pocos días Después El vicepresidente Como siempre Cuando Se trata De dinero O de Tratar De rentabilizar En fin Aspectos Que vengan A ayudar A colectivos Pues salió A la palestra Para decirnos A todos Que estaba Preocupadísimo Con las residencias Y que había En fin 300 millones A disposición Para Solucionar Los problemas Que haya Había Por tanto Con independencia De los defectos Que haya habido En la gestión Él Es el máximo Responsable Que no se quite De en medio Porque Si se quita De en medio Los españoles Debiéramos De impedírselo Porque Este hombre Representa Lo peor De las ideologías Si de democracia Estamos hablando Mire usted Dentro de muy poco tiempo Habrá Cumplirá 150 años De su nacimiento Julián Besteiro Y el año que viene 115 años Del nacimiento De Ramón Rubial Dos exponentes Socialistas Que los que aplauden A rabiar En el parlamento Debieran de tener Presente Porque Los dos Conocieron Esa ideología En las peores Circunstancias Y los dos Aprendieron Enseñanzas Absolutamente Inolvidables Para los que En mi caso Uno de ellos Ramón Rubial Me las transmitió Con absoluta Nitidez No hay Que tener El menor pudor En que aquellos Que defiendan Las ideologías Como estos Que pretenden Asaltar O pretendían Asaltar Los cielos Por la fuerza Naturalmente No nos pueden Dar ninguna Lección De democracia Porque es que No son Demócratas Son Demócratas De conveniencia Usan la democracia Para conquistar El poder Pero cuando Lo conquistan Y hay ejemplos En el mundo Que avalan Lo que voy a decir Solo hay Hambre Y miseria O Naranjas Que En 20 años No No suben De precio Naturalmente Porque los ciudadanos No las pueden comer Porque no existen Pues Ha creado Bastante claro Su relato Sobre esta gente Don José Luis Corcuera Muchísimas gracias Por haber estado En el mundo A rojo Y le mandamos Un fuerte Abrazo Y cuídese Y cuídese usted Muchísimo Muchas gracias Adiós Adiós Muy rápido Con este tema La verdad es que Escuchando a don José Luis Corcuera Se ve muy bien La diferencia Entre lo que es Un socialdemócrata Clásico Y lo que es Esta tropa Que tenemos ahora Que en fin Las comparaciones Son obvias Y no requiere Mayor constelación Pero con este Con este tema La verdad es que Si intentan cargarse La monarquía O intentan Hacer algo Contra su majestad El rey Yo creo que van De cráneo Yo conozco gente Incluso que puede ser Bastante partidaria De Podemos Y me dicen Y dicen Mira Yo tengo muy claro Que de jefe del estado Prefiero a Felipe VI Que a Pablo Iglesias Es que lo tengo A monedero A monedero Claro O a monedero Evidentemente Entonces Las diferencias Entre su majestad El rey Y Pablo Iglesias Y ya no porque Uno sea rey Y el otro no Es que vamos a ver Don Felipe Si no recuerdo mal Es licenciado en Derecho Por la Universidad Autónoma De Madrid Tiene formación militar En los tres ejércitos Del ejército español Exactamente Además tiene Un máster En Relaciones Internacionales Por la Universidad De Georgetown Con una de las mejores Notas de su promoción Etcétera Con lo cual La formación académica E intelectual Que tiene su majestad El rey En comparación Con este señor De Coleta Y lo digo así Por decirlo En fin Es que es obvia Es que es como No sé Es como comparar Un gueto Con una prestigiosísima Universidad No tiene nada que ver Entonces Yo creo que Podemos Se equivoca radicalmente Y si algo tengo entendido Es que el apoyo Que tiene la monarquía Es infinitamente superior Al que podrá tener Jamás Podemos Eso es clarísimo Pues amigos Estamos escuchando Don César Sinder Nos vamos a publicidad Pero no se vayan Porque vamos a hablarle Nada más y nada menos De que Bill Gates Ha financiado La creación De un nuevo Supervirus Del juicio final Atención a esta noticia Amigos Le vamos adelantando Dicen que es el virus Definitivo Que está Ya creado Y que están esperando El momento Todo supuestamente Para echarlo Y que muera El 30% De la población Nos vamos a publicidad Pero no se vayan Porque volvemos Con esta notición España No va a tener Como mucho Más allá De algún caso Diagnosticado ¿Qué le diría usted A una mujer Que está dudando En ir o no A la manifestación Del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida Que le va a su vida Y el motivo Es el miedo No hay una razón Medicosanitaria Y que no hay Ninguna razón De salud pública Que aconseje Tomar ninguna medida O que impida La aceleración De eventos De este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos Que los medios Estábamos siendo Demasiado alarmistas Con el coronavirus ¡Vamos a morir! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Grita de Estefanía No hay nada De qué preocuparse Estamos muy tranquilos ¿Vale? Con la incompetencia De Pedro Sánchez Amigos Si juntamos Las dos cosas Nos destruye El país En dos meses Para que no se vuelva A repetir Colabora con nosotros Y lucharemos por ti ¡Estefanía! 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 Gracias por ver el video.